Nero Marc, ponte ahí enfrente, anda Cuando anda no se le nota, ¿verdad? No, cuando anda no se le nota, no Oye, que estoy grabando Perdón, es que me ha dicho que me pongo aquí enfrente No, le digo a él que está diciendo tacos Ah Gravalé esto aquí si quieres también Sí, no estoy grabando Es que quiero ver también el ritmo con la cabeza Es que es verdad que hay veces que lo hace más Veces menos Ponte aquí Mar, delante Cuando suele mirar así lo suele hacer más Pero Pero No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no